Día 2. Las abejas se muestran agresivas. Pasaremos a desplazar la colmena. Vamos a hacer la base. Vamos a desplazar la colmena. Vamos a desplazar la colmena. Vamos a desplazar la colmena. Vamos a tener que poner dos ladrillos para acá y un ladrillo para allá. Vamos a desplazar la colmena. Poniéndole diferentes combinaciones de ladrillos como calzo. Accedemos al cambio de colmena. Hemos sacado un cuadro que estaba bastante mal y vamos a proceder a sustituir los huevos. Vamos a desplazar la colmena. Para habernos左 a su destino. Empecemos a su destino. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Entonces aquí hay un cuadro, ¿no? Dice 2, 4, 6, 8, 10, 11, de aquí sacamos 5, o metemos 6 cuadros, o metemos 2 cuadros solamente, o... Vamos a quitar este de aquí, y luego completamos. En la caja que compro, este cuadro no creo que tenga crías. Esa es la palanca para levantarlo, y como podéis ver. Esta deberíamos dejarla. Es porque van comiendo la acera. Sí, está vacía. Sí, sí, por aquí al menos sí.